¡Ay, la mierda! ¡Oye! ¡Qué feo! ¡Otra vez! ¡Aaah! ¡Solo me lo pego la puerta! ¡Mira! Y, hola, ¿qué tal, amigos youtuberos? Aquí es su amigo Nectose. Bueno, esperando ahí, continuando con el pinche gameplay de Heddy en San Andreas. Por Dios, bueno, ya habíamos llegado a la casa, bueno, a la nueva casa de CJ, ¿no? Que es aquí, y bueno, vamos a entrar, ¿no? We're flowers, well, we're flowers in your hair, ¿con flores en el cabello? ¿What was it? Bueno. ¿Qué? 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 ¿Estás realmente matando mi emoción aquí? Pues me siento que estoy matando tu emoción, viejo hombre. Pero no puedo esperar a tener las manos en ese mute y tu chistosa. ¿Mi hijo? ¿Vas a matar mi familia? Mi mal, hombre. Solo me apacen por todos nosotros. Quiero decir, mirad, estamos en un lugar extraño, tenemos chistes con nuestro nombre. Y por una vez, intento hacer algo que funciona en esta garaza, y no es incluso una garaza. Entonces, hazlo en una garaza. ¡Oh! Es una gran idea, chico. ¡¿Por qué no te apetece?! ¿Sabes algo, Carl? ¡Eres un idiota! En tu vida toda querías algo por nada. Ahora tienes algo y no sabes lo que hacer con ello. ¡Nos vamos a hacerlo bien! ¡Nos vamos a ayudar, ¿verdad? ¡Nos tenemos la vuelta, CJ! ¡Vamos, no te atreves, hombre! ¡A dos de vosotros! ¡Wow! ¡La energía aquí es... ¡Fantástico! ¡Para dar un balazo en la cabeza! Y, eh... ¡Bien! ¡Para darme unos buenos mecánicos para trabajar aquí! ¡Eso sí es verdad! ¡No me tengo que ser negro! ¡No! ¡Sácalo la mano! ¡Sácalo! ¡No! 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 ¡Vámonos! Espérate, ¿por qué caracho estoy corriendo rápido? ¡Estoy corriendo rápido! ¡Estoy corriendo rápido! ¡Hola, chica! ¡Hola! 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 Yo la que no lo he único de fondo! ¡A belamente he初¡ de verdad generin 54! Ayerianoo! thermal 2 Ha llegado aquí en sniper. Si, entra! ¡Inhala! Rápido, que tengo que cambiar la canción, me van a poner Cocterray, por favor. Bien. Ahora, ¿a dónde chingados vamos? ¿Qué pasó con la canción? Ahí está, esta canción es normal. ¿Y ahora por qué vamos al hospital o algo así? Road Rush, otra vez. Ay, no mames, wey. ¡Ay, la poli! Mira, mira, cómo se pasa la luz roja, el desgraciado. Yo también me la paso, wey, me la paso. Cabrón. ¿A dónde chingados estamos viendo? ¡Ay, no, Matembol! Lo que digo que no quería ser, me pasa. ¡Cuán mala suerte puedo ser! Coño, coño, ay, Dios. Por favor, desaparece, Estrellita. A ver. ¿Qué estarán aquí por ahí? Nada. No, no, mira. Cubra tus ojos. Pienso en un rojo rojo rojo. Estás viajando en el juego. ¡Shhh! Todavía al revés el carro, ¿o qué nos van a ver? He visto mucho. Vamos a ver si podemos encontrar a Dwayne. Él trabaja en una van de hot dog en el terminal de Tram. ¡Ay, cabrón! ¿Hasta ahí? ¡Vamos, hermano! ¿Qué es todo eso? No quieres saber. ¿Qué? ¿Sabes lo que es un neurofón subdermal? ¿Un neurofón? ¿Qué? Exactamente. A veces es mejor estar en la oscura, chicos. ¡Quítate, wey! A la hora que... Ay, se me pasó la canción. ¡Negro! 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 ¡Bueno! ¡Negro! 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 ¡Se voló el poste! ¿Qué? ¡Hace a tu madre! ¿Qué? Si te dijiste, la probabilidad es que te vas a probar en tu punta de la... Escucha al hombre, hombre. Está muy serio sobre esa mierda. Ok, pero estás empezando a freírme con toda esa mierda de espacio, hombre. No sé, voy a dejar, ahí va a aparecer en pantalla, le voy a dejar el número, también va a aparecer en la descripción si quieren jugar conmigo. Y bueno, ¿no? A ver qué les parece, ¿no? Si quieren algún rato jugar y ya veréis si es que grabo también episodios en ZAMP. Y bueno, otras cosas. Ya llegamos. Bueno. Es un marciano. Es un marciano. ¿Eh? Esa canción la uso para el... el parkour. Así que es un remix. Bueno, no pasa nada. Por si acaso, para que los que no conozcan esa canción, es de Rihanna, pinche pelotuda, pero... Es chévere sólo esta canción, sólo porque es a velocidad. La verdadera es más lenta que las pelotas, así que... Preferirles escuchar esto. Y no pasa nada porque es un remix, así que... Las pelotas... Si es que me puede decir copyright, te lo juro, no me puede decir copyright. Sí o sí, esta es una canción normal que puedes usar. Muy bien, ¿a dónde estamos yendo? Ah, un desero, ¿no? No? No hay pinche nertle, nertle. Bueno, ya me llevo, cambiemos. ¡Negro! No hay pinche helicóptero, ¿que lo vas a dejar ahí? Sí, lo dejo ahí. ¡Coño! Este carro no se puede manejar bien, caracho. No es muy veloz. Tiene que agarrar mucho vuelo para que sea veloz. Un genio de A grade tip-top. Eso es yo. Deberías bajar por la caja a veces. Vea algunas de mi mierda, hermano. No lo dejo. Bueno, ya llegamos. Bien, bajemos, bajemos todos. Porque si no, la canción me va a llegar a las pelotas. Hacemos todo el trabajo y nos transformaremos este lugar. ¡Ey, Cesar! ¡Vamos aquí! ¿Qué tal, B? Cesar. Es Jethro, Dwayne y Zero. ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Tienesamente! ¡Cuidado! ¡Vamos a ir! ¡Ey! ¡Ey, Carl, miradme. ¡Coney aromas, fuimos un camino para que nos juntara! No voy a ninguna escuela para estudiar nunca. No, no, eres una edad. No, no... ¿ization de tampoco? No. No, lo dejo de desarrollo. Ves, ver, vayas a un lugar como este, tiengasla y vendrías. O mejor. Oh, 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 oh Muy bien, misión superada, esta misión está un poco larga, pero bueno, vamos a continuar con la siguiente